La siguiente partida comenzará en 2 minutos. Preparen sus cartones. Para jugar partidas aleatorias, sin trampas, tienes que pulsar el botón que dice Reproducir aleatoriamente. También podéis tirar dados para elegir un vídeo, o cualquier otro método que sea justo para todos. ¡Suscríbete al canal! La siguiente partida comenzará en 1 minuto. Preparen sus cartones. ¡Suscríbete al canal! 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 41 43 37 40 70 59 50 57 86 90 29 20 17 10 12 24 45 52 48 55 33 31 14 7 13 30 49 62 65 75 75 73 90 80 55 56 71 89 69 69 66 21 28 54 58 78 77 81 85 85 1 15 25 26 26 68 78 78 84 84 84 88 83 83 42 82 82 82 84 85 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 86 85 85 85 85 85 85 86 85 85 85 86 85 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 2, 3, 74, 61, 34, 69, 19, 38, 47, 76, 18, 60, 25, 64, 87, 87, 8, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26,